No te pierdas Gastroturismo Orellana y aprende interesantes recetas de la cocina amazónica y de la tradicional. Platos nacionales e internacionales. Juntos descubriremos lo mejor de la gastronomía del cantón y la provincia. Gastroturismo Orellana, todos los domingos a las 20 horas y el reprise todos los miércoles a las 20 horas 30. Solo por Yasuni TV.